... 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 Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana Revolución, Alameda, ... ... detuvieron a un hombre y una mujer por robo a negocio con violencia en la Delegación Cuauhtémoc, ... ... quienes podrían estar relacionados con un homicidio registrado en días pasados. La tarde de ayer, 18 de abril, al realizar labores de seguridad en las calles Abraham González y Atenas, Colonia Centro, a bordo de su patrulla, policías preventivos fueron alertados por una mujer quien les solicitó auxilio para denunciar a una pareja que corría y que asaltó un negocio ubicado en la calle Versalles. De inmediato, los policías iniciaron una persecución que concluyó en Abraham González y Versalles con la detención de un hombre de 41 años y una mujer de 40. Los policías de la Unidad de Protección Ciudadana Revolución, Alameda, aseguraron una navaja abatible color negro, así como varias bolsas que portaban artículos como una computadora portátil tipo laptop y un teléfono celular y dinero en efectivo. De acuerdo al parte informativo, al dirigirse al negocio a fin de que la parte afectada reconociera a la pareja, los policías ingresaron al inmueble y ubicaron en el baño a una mujer atada de pies y manos, tapada de la boca con un trapo. La mujer de 30 años refirió ser empleada del lugar e identificó plenamente a los dos imputados, como quienes momentos antes robaron con violencia el establecimiento. En cumplimiento al protocolo de actuación policial, a los detenidos se les comunicó su derecho a guardar silencio, contar con un abogado y enterar a algún familiar de su detención por parte de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Ambos quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público en Cuauhtémoc II por robo a negocio con violencia. De acuerdo a la base de datos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, uno de los detenidos cuenta con un ingreso al reclusorio Oriente por el delito de robo agravado en 1999. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a cargo del licenciado Iram Almeida Estrada, refrenda su compromiso de servicio a la ciudadanía y pone a su disposición la línea de emergencia 911 para ofrecer apoyo de seguridad, así como el teléfono de la Unidad de Contacto del Secretario UCS, perdón, 5208-9898 y su cuenta de Twitter, arroba UCS-CDMX para atender denuncias. Una vez que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México lograron detener a los imputados de 40 y 41 años de edad, quedaron a disposición, junto con la navaja utilizada para amagar a la agraviada y objetos recuperados del agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial, Cuauhtémoc II, quien inició carpeta de investigación por robo a negocio con violencia. Derivado de los trabajos de gabinete y campo que permitieron el análisis del modus y la confronta física realizados por la Policía de Investigación, también se establece la probable participación de los implicados en el homicidio de una mujer de 35 años de edad, ocurrido el pasado 5 de abril en un consultorio dental ubicado en el interior de un mercado que se encuentra en la esquina de Avenida San Cosme y Calle Amado Nervo, en la colonia Santa María la Rivera, en la misma demarcación. En este hecho, elementos policiares fueron alertados vía radio que dentro del establecimiento se encontraba la víctima atada de pies y manos y con la boca tapada. Inmediatamente los uniformados solicitaron el apoyo de paramédicos para brindar atención médica a la agraviada, sin embargo, sólo confirmaron el fallecimiento. Al tener conocimiento del ilícito, el representante social en Cuauhtémoc II dio inicio a la indagatoria correspondiente por el delito de homicidio doloso. Con las pruebas integradas en la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público buscará que un juez de control califique de legal la detención de los imputados y los vincule a proceso por ambos hechos delictivos. De encontrarse penalmente responsables del delito de robo agravado, podrán alcanzar sentencia de hasta 12 años de prisión, mientras que por el homicidio calificado serán acreedores a una pena de hasta 34 años de prisión. La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública Capitalinas mantienen coordinación permanente y eficaz para combatir cualquier tipo de ilícitos y evitar impunidad en beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de México. Asimismo, exhorta a quienes hayan sido víctimas del imputado presenten su denuncia ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc, ubicada en Aldama y Mina, Colonia Buenavista, o llamar a los teléfonos 5346-8144, con terminación 8131. También pone a disposición el servicio call center 52009000 y la da sin costo 0180074533, para información y orientación legal las 24 horas, los 365 días del año. Ese es el tema relevante que nos instruyó presentar por su importancia a la sociedad. Agradecemos su asistencia. Gracias. 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 Gracias.